De imprevisto como la mar besa la arena, de imprevisto como la luna se oculta el sol. De imprevisto fue mi amor apostrarse ante tus pies, pues tu rostro en mi alma lo sembré. De imprevisto como la mar besa la arena, de imprevisto como la luna se oculta el sol. De imprevisto fue mi amor apostrarse ante tus pies, pues tu rostro en mi alma lo sembré. ¿Qué pasó? Yo no sé, yo no sé explicar, tu mirada fría en mí me puso a temblar. Fuiste nube que no sobra en un instante, fuiste musa que inspira un verso de amor. De imprevisto como ocurren tantas cosas. Ay, ¿cómo estás? Pues me enamoré de ti. Fuiste luz que brilló en mi nuevo amanecer, de imprevisto fue que te empecé a querer. Sellas de la vida están escritas, uno nace, crece y muere con un sino que nos quita de las manos. El derecho de vivir como queramos, nuestro rumbo está marcado para siempre. Transitamos un camino sin saber a dónde ir sin volver atrás, pues tenemos que vivir. Así es la vida, así, 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 así es la vida que más da, hay que vivir. No sé cumplir un momento ante cualquier realidad, buscando a tu mundo un mundo mejor. La paz, la felicidad, lograrlo todo, Gaita, Gaita. Por siempre yo voy a amarte con devoción infinita. Y le pido a la chinita, me de vos para cantarte, por el mundo de pasearte, alegrando corazones, formando los parrandones, contigo por todas partes. Con nosotros cantáis vos mi gaita, típica y fina, canta nuestra reina china desde su San Juan de Dios. Canta la Grey que te dio, tu esencia pura y genuina, y vos solo. Gaita, maravilla, palabra del pueblo, reina del folclor. Gaita, Gaita. Tus picos llegan al cielo, y allá se encuentran con Dios. Nuestro Señor te bendice, como tú no existen dos. Imponente, majestuoso, titán de la cordillera, eres tú, páramo andino, el techo de Venezuela. Picos cubiertos de nieve, que retosan con las nubes. Tres, trae legones hermosos, bordeando fríos riachuelos, muchachillos de mejilla roja, luciendo zorrones multicolores. Picos cubiertos de nieve, que retosan con las nubes. Dios te bendiga, William. A tu memoria. Si es que no te escagí, de lo que cantar, al paisaje andino hermoso. Un orgullo de Venezuela. Un orgullo de Venezuela. Un orgullo de Venezuela.